La libertad de libertad 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 Y a 109 años Y a un día De la inauguración Del Teatro Colón Estamos acá Para decir Basta a la Santa Trinidad de la Música Basta a Sandia Pasón Que hace años y años Intenta sumarnos Basta a San Metrónomo Que hace años y años Intenta regularnos Y basta Basta a Santa Clave de Sol Que hace signos Signos Que intenta normalizarnos Frente al Templo de la Música Frente al Palacio del Mueblo de la Música Y ahora Exigimos El fin de este sistema Desde que nos rige Un fantasma recorre el diálogo Y ahora Seis Dos Prega Libertad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Libertad! 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 ¡5-4-3! ¡Libertad! ¡5-4-3! ¡Libertad! ¡5-4-3! ¡Libertad! ¡5-4-3! ¡Libertad! ¡5-4-3! ¡Libertad! 5, 4, 3. Libertad. 5, 4, 3. Libertad.